Desde el interior del Estado, quiero decirles que este paso que me reciban nuevamente en esta que es mi casa, quiero decirles que es un paso que me honra y que me compromete, y que por supuesto voy a cumplir esta misma convicción que tiene el Pacto Social de Integración para construir una Puebla y un México mejor. Porque con Nadia nos hemos encontrado en la política de una manera fortuita, pero de una manera, yo diría, franca, honesta, siempre propositiva, y siempre además apostando ella a su liderazgo para poder hacer una Puebla y un México mejor. Gracias querida amiga, gracias querida senadora, por tu apoyo, por tu amistad, por este interés y esta entrega de darnos la mano, y como tú lo has dicho, también como familia. Te agradezco también la referencia que haces a Lili, a mis hijos, a Ilsa. Aquí en este lado, por favor. Aquí en este lado, por favor. Muchas gracias. ¡Bravo, Lavo! ¡Bravo, presidente! También, en este momento, la secretaria general de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Pacto Social...